Yo soy María José Ramos, cuñada de Ricardo Gabriel Alfaro, titulante de Lara San Juan. Mi hermana es Alejandra Andrea Mereles, ella sigue en la base, está en Mar de Plata. Mi cuñado es víctima de Lara San Juan. Nosotros ya, esto no era noticia para nosotros, nosotros ya sabíamos esto. Mi hermana incluso fue seguida, tenía pinchado el celular del primer momento, nosotros habíamos dicho que mi hermana estaba seguida en cruzo. Tenemos unos documentos que son muy comprometedores, que obviamente que estaba guardado bajo llave en Mar de Plata. Esto para nosotros no era ni una novedad. Es decir, esto que anunció ayer el Gobierno Nacional, de que ustedes eran investigados de manera ilegal, estaban pinchados los teléfonos, eso ustedes ya lo sabían desde un primer momento. No éramos seguidos, incluso la señora Yolanda Mediola, mamá de Alejandro Cisneros, en una ocasión fue seguida por un auto que pertenecía a la Armada, a la investigación de la Armada. Esto ya sabíamos. Cuando fue en el Congreso un petitorio también, ellas estaban en el hotel ese, donde se supone que hubo un atentado, que fue una camioneta que flotó, ellas estaban en ese hotel, que ella fue golpeada en esa ocasión. O sea que para nosotros no era ni una novedad. Ustedes dicen que ustedes, los familiares, tienen pruebas muy importantes. Sí, sí, sí. Sí, una de las esposas es mi hermana, de la que habló ayer la ministra, la secretaria, bueno, una de las esposas es mi hermana, y otra es otra esposa, son dos esposas, una de ellas es mi hermana. Y sí, siempre se supo, desde la primera semana ya se supo que ellos estaban siendo investigados, eran seguidos, porque mi hermana tenía mucha información, porque mi cuñado, él tenía todo en Pendrai, tal así que si le buscan a mi hermana, eso no le van a encontrar en este momento, porque está todo escondido abajo ya de una caja fuerte. ¿En algún momento lo van a presentar? Sí, sí, ya mi hermana presentó, por eso es que salió esto a Luz y demás, a ella la habían tratado de loca, a ella y a los familiares. Sí, yo recuerdo que usted cuando estuvo con nosotros, nos contó varias veces de que tomaban como un testimonio que era una locura, digamos. Fue mucho seguimiento, o sea, en el tercer mar de la Armada, que nosotros seguimos, que sabíamos, fue, no sé si se acuerda cuando fue la famosa bomba, a la Aras Salta, nosotros estábamos en la base naval, cuando llamaron a todos los medios diciendo que los familiares habían roto toda la base naval, nosotros también estábamos ahí, y que no había nada, había muerto un video, pero eso eran todas persecuciones que hacían los familiares. como la base naval estaba tomada por los familiares, esposa, madres, hermanas, en este caso yo representaba a mi hermana, porque yo tenía en ese momento a mi sobrino de 7 años, que mi hermana tenía que estar con él constantemente, entonces yo en el lugar de ella me quedaba yo, alguna ocasión, y los colchones que llevábamos para repostar de noche, nos cortaban todo, eso eran todo. Ahora, ¿cómo se logra, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cómo se logra entender que la propia fuerza, el propio Estado, los revictimiza a ustedes? Porque sus familiares son los desaparecidos, y encima ahora los vuelven a investigar de manera ilegal, ¿cómo se explica eso? Esto nosotros sabíamos de las persecuciones por propios camaradas de mis cuñados, que ellos bajo cuerdas nos daban un nombre, un papel, investiguen este, busquen este, obviamente todo escondido, sin que se entere ningún alto mando. Y así fuimos buscando, 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 y tal así sabemos, una ocasión cuando la segunda semana que estuvimos en la base naval después de la extrusión, de la parte de la prefectura, había un conocido de mi esposo, porque mi esposo pertenecía a la prefectura, tal así que nadie sabía tampoco de eso, eso también se enteraron, porque nunca se lo comentábamos, que él pertenecía a la prefectura. Claro. Y habían visto como una camioneta habían sacado muchísima información del astillero, donde están todos los papeles principales de la armada. Cuando ustedes lo escuchan a Oscar Aguat, que fue en ese momento ministro de defensa, ¿qué sensación les produce? Es lo que yo le dije en la cara a él, que él era una poca persona él era, porque él destruyó a mi familia, destruyó a mi familia, destruyó a un inocente de 7 años que aún hoy tiene 10 años, mi sobrino. Todavía él está, y el papá está navegando. Y así van a pasar 3 años. Ahora el 25 de octubre, va a ser 3 años que mi cuñado se arco. El 15 de noviembre son 3 años de la desaparición de la raza de México. Y él le escuchó, la verdad que sí, porque, bueno, igual acá hay muchos culpables, vamos a decir... Sí. ¿A quién le responsabilizan ustedes? El 80% de la responsabilidad de esta es el gobierno anterior también. Vamos a hablar... Sí, sí, díganlo. Esta es la vicepresidenta, porque no hay que olvidarse de la 30 millas que tenía el submarino más, que hizo la inauguración, ¿no? Que tenía por las 30 años más, Baco al Agua. Que ahí estaba el Agarren, y estaba el ministro Rossi. Tal así que... Yo estoy diciendo las palabras que mi hermana me dio. Ella no confía en Rossi. Le escucha. Le escucha porque ella necesita escuchar muchas versiones, como ella dice. Y ella está esperando que se haga justicia. Que se haga justicia. Justicia va a ser el día que haya un detenido que sea responsable. Tal así que lo... que estaba en el puerto de Grano, cuando se le pidió la primera... ¿cómo le voy a decir? Colaboración. El grito de auxilio. No estuvieron ahí. Además, estaba el... el... el ara... estaba cerca, ahí no sé a cuántas millas de ahí, y le debió a esa... a esa embarcación. A ver... No me viene en la cabeza el nombre de... por tantas... de información. Entonces, hay muchas. Ahí está... el propio... eh... camarada de mi... de mi cuñado, con alto rango, por querer tener una milla más de vida, porque una milla más para un marino es... eh... aumentar su sueldo, su promoción, y toda. Le llevaron a la muerte a 44 personas. Y en realidad, no son 44 personas, porque en esta ocasión, no se olviden que hay padres que le harán un infarto, y a un señor, el papá de Vallejo, por ejemplo, en esta circunstancia le agarró un cáncer y falleció hace seis meses. Sí, tuvo todo un efecto. Sí, que fue un veterano de Malvinas. La última pregunta, eh... ¿hay detenidos por esta causa? No, no hay ningún detenido. ¿No hay ningún responsable? No hay ningún responsable. ¿Ustedes confían en la justicia? Tendemos que confiarnos. Se supone que tenemos que confiar en la justicia. ¿Se supone? ¿Ustedes confían? Pero hasta ahora, no, como están las cosas en realidad, yo no confío en nada. Yo siempre le digo a mi hermana, atendé, abrí los ojos, fíjate, fíjate esto, no confíe. Porque, bueno, ella hoy se despertó. En ese momento, cuando fue esto, ella estaba muy mal, no tenía fuerza para hacer adelante, lo único que le llevaba adelante eran sus dos hijos. Y hoy yo le digo, atendé, fíjate, no firme, atendé. En realidad, aún hoy, ella todavía no se le ha declarado como se dice viuda. Ella dice, bueno, yo soy viuda sin cuerpo, porque nadie todavía no nos han decretado. Para eso no somos una crema. ¿Y económicamente se los está asistiendo? Es el mismo sueldo de mi cuñado. Todavía aún es el sueldo de mi cuñado. Increíble, ¿no? Sí. Ella, por ejemplo, está estudiando, terminando el secundario para ver si ingresa a un puesto laboral en la base naval. Pero como ella dice, a mí no me gustaría entrar ahí. Claro. Porque ahí le mataron al esposo de ella. Ahora sí, la última. ¿Qué opina de la fuerza? Hay buenos y hay malos. Con eso le digo todo. Hay buenos y hay malos. Hay mucha gente que estaban reunidos a ellos, se cuidaban. Cuando fue el tema de la explosión, muchos habrán visto el momento del acompañamiento con los familiares entre ellos. Fue un sancionado muchísimo también. Sí. Pero los culpables, ninguno. Y hay muchos nombres. Está López Macedo, está Martignani, y así hay muchísimos. Yo una vuelta le dije a un jefe que yo confiaba en él porque él abrazó a mi hermana y lloró y a mi sobrino. Y resulta que él fue el que ordenó la salida. Dice, yo le estaba agradeciendo a la persona que le apuñaló la espalda a mi hermana. Impresionante. Gracias por su tiempo. No, por favor. Gracias. Gracias.